En septiembre del 2009 a este generaleño de 82 años le surgió la iniciativa de trabajar en un programa que se dedicaba a la siembra de árboles y así conservar el medio ambiente. El reconocimiento se le brindó durante un taller que se realizó en el Salón Comunal de Barrio Las Américas en San Isidro de El General. Fernando León luchó por mucho tiempo para que esa iniciativa se tomara en cuenta y fue así como en el 2010, mediante una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se trató el tema tras una convocatoria de la entonces presidenta Kenly Jiménez. El programa se ha extendido y ha tenido mucho auge, no nos podemos quejar pero todavía queremos más, nosotros somos egoístas, dice una canción que el que quiere un peso quiere dos y nosotros hemos sembrado 175 mil árboles, deseáramos haber sembrado unos 350 mil. Ahora, años después, está contento por todo lo alcanzado y afirma que falta mucho en qué trabajar. En los campos se oyen decir que hay asociación de mujeres que están haciendo viveros, están sembrando árboles, sobre todo en Veracruz de Pejiballe, por aquí por el lado de Rivas hay otras señoras también muy entusiasmadas y muy contentos porque la Asociación de Desarrollo de Miravalles o de La Bondita exclusivamente compraron 14 hectáreas en las partes altas de Rivas, de Buenavista, para reforestar la ciudad de Vidal, Río Buenavista. Y entonces eso es producto de las habladas que nos hemos hecho, echado a través del periodismo y a través de la televisión y radio, haciéndole ver a la gente que estamos en una incógnita. Este reconocimiento afirma Juan Cedeño, vicepresidente de la Fundación Sembrando Agua, es más que merecida. Una de las cosas más merecidas, don Fernando, ha sido una persona que se ha dedicado por muchos años al campo ambiental, una persona muy emprendedora, muy luchadora, donde haya un tema ambiental, ahí está don Fernando, aportando porque Sembrando Agua es una idea de don Fernando, él es el papá de la criatura, nosotros somos los que nos vinimos a robar el show en algún momento, pero realmente es don Fernando el papá de los tomates. Ahora Fernando León espera que la agrupación reciba más apoyo y crezca más.